Nena Yo te quise mucho Y hoy No puedo vivir sin tu amor Me dirás Tú no me quisiste Te lo digo hoy Que supe la verdad De ti No puedo vivir sin tu amor Vuelve, vuelve pronto Que yo Me voy a morir del dolor Yo no sé El por qué lo hiciste Dejándome solo En la oscuridad Sin fin Oye Que te está cantando el niño del pelo duro Equal 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 Tanto No 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 ¡Ay, Amario! ¡Comunícales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!